Desde tiempos inmemorables, una pregunta ha dividido opiniones y generado intensos debates en cenas, reuniones y hasta en la intimidad del consultorio terapéutico. En el terreno del amor y la intimidad, ¿quién lleva la delantera, solteros o casados? La eterna pregunta sobre si solteros o los casados tienen más sexo parece tener una respuesta respaldada por estudios recientes. El estudio señaló que el 45.8% de las personas con parejo estable tienen relaciones sexuales entre dos y tres veces por semana, en contraste con solo el 8% de los solteros que alcanza esta cifra. Además, el 1% de los hombres y el 3% de las mujeres comprometidos afirmaron no haber tenido relaciones en el último año, frente a un 23% de solteros varones y un 32% de mujeres solteras. Los investigadores concluyeron que la convivencia puede aumentar la pasión y la confianza, lo que lleva a una mayor apertura y experimentación en materia sexual. Por otro lado, un estudio de la Universidad Estatal de Michigan investigó la felicidad de más de 7500 personas, desde los 18 hasta los 60 años.